Amigos, pues seguimos aquí en la UMA, hacia la UMA de San Ramón, por supuesto venimos aquí en la lancha, ahora sí, ahora sí ya estamos sobre la lancha de la UMA de San Ramón, vamos precisamente a mostrárselas, estamos aquí desde el vado de Vega de Alatorre y bueno, pues tenemos nosotros al maestro Robert, quien nos va a platicar sobre este recorrido que ustedes pueden obtener durante prácticamente los fines de semana, él les va a dar todos los requisitos, cómo se pueden comunicar con él para que hagan este recorrido bonito y ahora con una UMA de San Ramón aquí en Vega de Alatorre, vamos. Mi nombre es Roberto Zabaleta Rodríguez y mi compañero Fidencio Casagnón Lagunes, somos responsables de hacer los recorridos de la UMA de San Ramón, ¿qué contempla el recorrido? Es un recorrido por nuestro entero, del lado derecho vamos a encontrar, aquí habitan tres cocodrilos aproximadamente de metro y medio de largo, ¿por qué les digo que aquí habitan? Porque ellos son territoriales, ellos los vamos a encontrar siempre en esta zona, vamos a ir encontrando durante todo el recorrido, de lado y lado, manglares, tenemos las cuatro variedades de mangles, mangles rojo, mangles blanco, mangles negro y el botoncito, y así también vamos a encontrar las diferentes faunas, vamos a encontrar lo que son mapaches, osos hormigueros, tiguanas, garzas de diferentes tipos, tenemos la gris, el garzón, la garza blanca, cotorras, toda esa fauna es la que vamos a encontrar durante este recorrido. Ahorita, si vemos del lado derecho, todo el mangle blanco ya tiene semilla, la UMA San Ramón lo que hacemos es recolectar la semilla que cae al agua para hacer viveros cada año, y de ese vivero poder reforestar las zonas afectadas de nuestros manglares. Esa es la semilla del mangle rojo, ese que parece el lapicito, y este es del mangle blanco. Esa es la semilla que en la UMA San Ramón recolectamos para hacer nuestros viveros de reforestación. Tona, lo conocemos como lo que son los bancos de ostión o cabezos. Aquí los compañeros de la cooperativa se meten a sacar el ostión para su venta, ya sea ostión abierto, ostión en su concha. Este lo vamos a encontrar fresco en nuestra población. Hoy en día, la marea que tenemos, lo que estamos experimentando, es marea muy baja. Si ven en las raíces, ahí queda la marca hasta donde llega normalmente el nivel del agua. Esas conchas que ven, ya es ostión muerto. Como ya se quedó mucho tiempo afuera del agua, el ostión queda muerto. Ahí se fijan en las raíces. La mayor parte del cuerpo de agua son zonas bajas. Normalmente hablamos de 60 centímetros hasta unos 60. Son partes muy escasas las que tenemos profundidades de 4 o 5 metros. Tenemos aquí las estacas esas. Hay unos compañeros pescadores, amarran sus lanchitas. En la noche ponen su faro y es donde pescan camarón. Pero es solamente por las noches. En esta zona de aquí, tenemos el avistamiento de un compadrilo de aproximadamente 2 metros y medio. ¿Por qué le digo que en esta zona? Porque, repito, como son territoriales, aquí los vamos a encontrar siempre. Bien, aquí tenemos lo que conocemos como la puerta de la Laguna Grande. Esta es la entrada a la Laguna Grande. Y todo hacia la derecha, hasta el fondo, le hacemos más o menos como dos horas y media. Llegamos a un canal que comunica la Laguna Grande con la Laguna Chica. Llegamos, pasamos y vamos a llegar a la Laguna Chica que nos da toda esa trayectoria para llegar hasta el raudal. Todo este es el espejo de agua donde la mayor cantidad de pescadores se dedica a trabajar. Aquí vamos a encontrar pescadores con atarraya, con tendales, con jaiveras, sacando ostión. Esa es la labor donde aproximadamente 300 familias dependemos de la pesca. Y este paisaje es el que la UMA San Ramón les ofrece a los turistas. Vamos a ver aquí normalmente en la mañana o en la tarde, es cuando vamos a ver la mayor diversidad de peces en nuestra fauna. Como les comentaba, vamos a encontrar garza de diferentes tipos. Vamos a encontrar el ruido de las cotorras, águilas, los patrocusos, todo eso es lo que nos va a ofrecer en este recorrido. Profesor, nos comentaba que ustedes miden el tamaño del cocodrilo en las noches a la distancia de los ojos, ¿verdad? Así es. En la noche tenemos que hacer recorridos, lo que le llamamos avistamiento. Ese recorrido lo hacemos para mandar el reporte a la proleta. Tenemos que ver en qué zonas están ubicados los cocodrilos, en qué tamaño son y cuál es la población. ¿Eso cómo lo hacemos? Mediante coordenadas con GPS. Vemos el animal, lo registramos la coordenada y ese reporte se lleva a la proleta. Vemos el animal, lo registramos la coordenada y ese reporte se lleva a la proleta. A la UMA San Ramón, aquí se los vamos a mostrar a través de este video, se los vamos a mostrar. Así que bueno, ya nos encontramos aquí, aquí está la lancha, ya estamos aquí ahora sí en el varadero, todo bien protegido porque también cuenta con los chalecos, que es una parte obligatoria, una regla que tienen ellos, que todos los pasajeros que vengan a bordo pues tienen que contar con su chaleco. Y vamos a hacer un recorrido para mostrárselos a ustedes de qué se trata aquí la UMA San Ramón. El profe nos va a seguir explicando durante el recorrido todo con lo que cuentan y todo el proceso que se llevó para llegar a construir, para llegar por supuesto a tener esto, no es fácil profe, tener toda esta parte. Ahorita mostrársela a la gente, se llevó un proceso largo profe. Así es, miren, esta UMA San Ramón tenemos aproximadamente tres años desde que la iniciamos. Ha sido de mucho batallar. Empezamos con el apoyo del biólogo Román Bastida, que de ahí continuó el apoyo de la maestra Milén y también un apoyo muy, muy importante del señor Manolo Nieda, de Jorge Reyes, de Felipe Mata, que de una u otra manera han creído en nosotros y nos han apoyado. Miren, de este lado, lo que veníamos comentando, cada año hacemos viveros de mangles. Aquí vamos a ver los tres tipos de mangles que tenemos, el mangle rojo, el blanco y el negro. El rojo, ya en estos días vamos a lanzar una invitación para que padres de familia con sus hijos vengan a ayudarnos a sembrarlos en las zonas afectadas, de ahí del vado hacia la zona norte. Es el mangle de atrás el que vamos a sacar. De este lado tenemos mangle blanco y el mangle negro. Si ven aquí, a mi espalda, eso es lo que debería de existir aquí en todo el cuerpo lagunar. Una fila, vamos a llamarla una cortina de mangle negro. Aquí iría el mangle blanco y en el agua va el mangle rojo. ¿Cuál es la función de cada uno? El mangle rojo, si ven las raíces, es el principal protector de todas las especies que entran y salen a nuestras aguas de aquí. ¿Por qué? Porque entran las crías y ahí evitan a sus depredadores. Se meten entre las raíces, ahí crecen y ya cuando tienen un tamaño donde se pueden defender, ellos ya salen libremente. También tenemos el refugio para el cangrejo azul, que es muy importante. Por eso, en la Umbaza Ramón estamos comprometidos con el cuidado y la protección del medio ambiente, tanto su flora como su fauna. Miren, este mangle negro lo sembramos el año pasado. Ya como está en tierra, miren qué bonito está. Ahorita, ya el tiempo de recolección de semillas, vamos a sembrar ese y vamos a meter semillas nueve para el próximo año. Todo este terreno es lo que tenemos de la Umbaza Ramón, pero a esto le vamos a sumar 20 hectáreas más. Todo el rancho está determinado como Umbaza Ramón, así que hay para crecer. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es invitar a la gente para que vengan aquí a disfrutar de la naturaleza, pero que puedan venir en familia, donde les vamos a dar la explicación de qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer con nuestra flora y nuestra fauna. Si ven aquí, ya condicionamos, hemos contado con el apoyo muy, muy importante de la maestra Amilén, del biólogo Román, de gente como Jorge Reyes, como Felipe Mata, que se han sumado y han creído nosotros para poder ir construyendo esto. Esta enramada, aquí le vamos a ofrecer al turista que venga, se siente. Y al fondo tenemos dos canales de agua natural. Ahí lo que hacemos es sembrar mojarra tilapia y jaiba, para que llegue el turista y le podamos ofrecer la mojarra y la jaiba fresquecita, recién sacada. Aquí se las vamos a preparar al gusto, empapelada, en chicoplada, al mojo de ajo, igual a jaiba. Entonces, ese es el proyecto que tenemos, lo que integramos la UMA San Ramón. Si vemos al fondo, estamos en trabajo, ya con los baños y a punto de terminarlos. Ya están los baños, acá tenemos la zona de corrales de los cocodrilos. Y ahorita les voy a explicar en qué consiste esta UMA San Ramón. ¿Cuál es el principal objetivo? Por ejemplo, aquí encontramos el cabasqueño. Si ven ahí su historia. A su turista, le compró un cocodrilo para mascotas, con una UMA registrada, porque esa es la ventaja. En la UMA registrada, le dan el documento, el título, que es legal, y tú lo puedes tener como mascota. En el trayecto de Tabasco aquí, llegó el niño que ya no quería la mascota. Entonces, yo no voy a cargar con tu mascota. Pero supo de la UMA y me lo pongo. Y aquí está el cabasqueño. El cabasqueño es el más grande. Y ese de ahí, ese es el cabasqueño. Aquí vamos a encontrar el trailero, que es el más pequeño. Y ese lo encontró un trailero antes de llegar al Diamante. El trailero venía para acá, lo encontró, se paró, atravesaron la carretera, se paró, lo agarró. Y en ese momento dio un taxista de aquí de beca, le habló de la UMA, y el trailero amablemente se lo entregó. Entonces el taxista nos lo trajo, y ahí tenemos el trailero. Como lo rescató el trailero, es lo que se me ocurrió. Y el de acá, es el paisita. Ese animal, el paisa, lo compró a un pescador que se le agredó en su red. Y al saber del cuidado que le damos aquí en la UMA, nos los donó. Entonces, nos los dio el paisita, pues le ponemos el paisita. Entonces, cada ejemplar, cada uno tiene su historia. La hembra de allá atrás, esa es una hembra, esa la agarró el biólogo en el centro de Vega. Él la agarró y no las donó. Y dijimos, bueno, pues al checarla, vimos que era hembra. Y después, no le podemos poner Román, pues entonces le pusimos Romy. Y esa es la Romy, en honor al biólogo Román. Y así, así cada uno. Todos han sido rescatados. Todos han sido rescatados. ¿Y en su historia? Todo esto, miren, hoyos de cangrejo azul. Aquí en la mañana y en la tarde ven todos los cangrejos afuera. Y cuando es la temporada, por ejemplo, el mes pasado, julio, que viene la corrida, donde viene la hembra con el macho, aquí pasan todos los cangrejos. Aquí mi compañero, pues lo disfruta, ver ese destile de cangrejos aquí cada año. Vengan, aquí tenemos una hembra. Miren, vean lo que hace. Es la primera hembra que llegó aquí a la UMA San Ramón. Esta no la trajeron de la ciudad de Tlapacoya. Ella ha presentado una conducta anormal, fuera de lo común. Cualquier biólogo sabe, y cualquier persona sabe, que los cocodrilos tienen que salir del agua, abren el hocico, toman el sol, regulan su temperatura y otra vez se meten al agua. Esta hembra es un caso especial. Jamás sale del agua. Si ven en la parte de arriba, tiene limo. Nos tenemos que meter, agarrarla, cepillarla, para poderle limpiar ese limo. Y presenta una conducta agresiva. Entonces esta, desde que llegó, es agresiva. No sale del agua. ¿Y por qué? No lo sabemos, los biólogos no lo saben. Pero pues ahí está la incógnita. Miren, todo el limo que tiene. Este tenemos que meternos, agarrarla y cepillarla. Dale a su baño. Ahora sí. Le gusta estar en el agua. Siempre está en el agua. Le digo, caso, fuera de lo común. Vengan para acá. Esta ya nos sale siempre a recibir el caso. Algo muy especial. Socolón, socolón. Este, vinieron unas muchachas. Venían corriendo aquí delantito del barro. Y ahí se lo encontraron. En la orilla del monte. Mi hijo también, en ese momento venía a correr. También se topó con ellos. Y me habló. Entonces ya venimos a capturarlo. Y ahí está. Este salió del caño del Tiangui. Entonces ya presentó un problema ahí con la gente. Lo capturamos y aquí está. Pero si ven, sus colores no corresponden al moreleto. Ya ahorita una doctora sacó muestras de sangre. Y estamos en espera de los resultados. Para poderle decir al turista por qué ese color, a qué se debe. Pero en base a una muestra de sangre. Y de este lado, miren, aquí está. Este es Lulú. Tenemos el estanque de los enamorados. Hace un tiempecito, como 10 meses, antes de llegar a Playa Navarro, un pescador nos reportó un cocodrilo que por poco lo muerde. Estaba en la orilla del monte. Él pasó en su bicicleta, nos habló. Y ya mi compañero Fidencio con mi compañero Berna fueron al lugar a capturarlo. Pasó un turista, lo grabó todo y lo subió a sus redes sociales. Se hizo viral la captura de este cocodrilo. Pero es un macho que tiene 10 centímetros más que el hueso, que les vamos a mostrar ahorita. Y pesa 10 kilos más. Está enorme, está muy gordo. Muy bonito, ejemplar. Y aquí tenemos a Lulú. Esta hembra ya depositó su juego. Por aprovechamiento, lo sacamos, lo llevamos a una incubadora y están por nacer. Van a ser los primeros cocodrilos nacidos en la UMA San Ramón. Y esta es la mamá. Se llama Lulú. Miren, ahorita va a salir un poquito más. Esta hembra, esta hembra tiene aproximadamente 7 años de edad. Esta la tenía un ciudadano de aquí de Vega de la Torre. La compró desde pequeña como mascota. ¿Qué pasó? Fue creciendo, fue creciendo. Un día se le salió y amaneció en la sala de su casa. Una vez que amaneció en la sala de su casa, me habló y me dijo, ¿sabes qué? Ven por este animal antes de que pase una desgrasa. Fuimos, nos la donó y aquí está, miren. Feliz y contenta ya con su novio. Y ya va a ser mamá. Ya va. ¿Ve? El macho, aquí está. Es un macho que no le gusta salir. No lo encontramos en la noche, miren todo eso. Aquí es una cueva. Donde estamos parados, aquí hay una cueva. Ellos escarban, lo que les decía con las patas delanteras, se escarban, hacen sus cuevas. Y vamos a encontrar respiraderos de otro lado. Ahí respiran, se regresan y salen por otro lado. Entonces, este ejemplar, imagínense, tiene 2 metros 68, 69 metros de largo. Imagínense hasta donde llegue, miren. Y si se dan cuenta, todos los ejemplares, nos preocupamos por darles el buen cuidado. ¿Qué es lo que nos pide la profeta? Que los animales que tenemos en la UMA estén de la mejor manera. Tienen que tener su sombra, tienen que tener su agua limpia, su alimentación siempre en forma. Aquí les variamos, les damos pollo, les damos pescado, res y puerco. Este es el consentido de la UMA. Si ustedes ven aquí, él ya tiene 2 años aquí con nosotros. Lo rescatamos en Playa Navarro. Este animal, nosotros deducimos que vivía en la laguna de lo que es el terreno de Enrique Nieda. Ahí hay una laguna. Llegó otro animal más grande, pelearon entre ellos y este salió perdiendo. Se fue tanto la lucha que se desubicó. En vez de agarrar para lo que es el estero, agarró para el mar. Anduvo caminando, se deshidrató, se metió al mar, pero estos animales no son de agua salada. Entonces, le fue peor, anduvo deambulando ahí hasta que un pescador lo encontró y nos avisó. Fuimos a recogerlo, pero estaba en un estado de deshidratación tremendo. De hecho, estaba en puro hueso. Nosotros pensamos que no la iba a librar. Le dimos el trato correcto, trajimos al veterinario, le dio los cuidados. Aquí está el hueso feliz, siempre posando para la foto. Aquí está el otro amigo Fide, también encargado de mantenerlos bien cuidados. Parte de la UMA. También el otro amigo Fide. Me ha tocado ir personalmente, amigo Fide. Ahora sí, a respetar algunos de los cocodrilos. Y así es, Víctor, me ha tocado ir a una captura. No es lo mismo tenerlos como aquellos que nos mostramos en un momento chiquitos a ir a capturar. Ya uno de un metro y medio, no, deben tener mucho cuidado y deben saber cómo. Y ahí tener precaución, principalmente, ahora sí, el alma le calce los chicos y partes de la cola. Se sienten por partes y ya cuando les despegamos, hay que tomar un poquito de precondio. Porque también es muy ansioso. Y bueno, eres el que prepara los alimentos, ¿verdad? Todos los días. Todos los días estamos dándole. Como lo comentaba el profe Robert, ya los mismos cocodrilos y los animalitos ya lo conocen, ¿verdad? Ya saben, pues, te trata todos los días con él. Sí, lo vamos a hacer. Un pollito, pescado, ríos, diferentes tipos de cargos para que lleven una dieta balanceada. Y así es todo esto y mucho más, por supuesto, que le vamos a ir mostrando. Lo pueden encontrar, recuerden, aquí en la UMA San Ramón. Sí. Donde, por supuesto, los recorridos en la lancha son sábados y domingos. Desde las 10 de la mañana hasta que la última lancha vaya a Brasil a Profe. Y recuerden que, pues, también, por supuesto, pueden llamar, no importa que sea entre semana, si usted tiene algún viaje turístico planeado y va a pasar por Vega de la Torre y que se llegan a este recorrido, no hay ningún problema. ¿Pueden marcar el número, profe? El 235-101-9355. Así es, y ya agendan ahora sí el recorrido y aquí nos van a esperar para mostrarles todo esto que le estamos llevando desde aquí, desde la cámara de Vega de la Torre. Vamos a continuar los recorridos durante esta UMA aquí en la Rafa de Vega de la Torre. Así que vamos a seguir con nuestro amigo Fide. Bueno, te estaba preguntando yo a él, ¿cuántos kilos más o menos se comen diariamente los cocodrilos? ¿Cómo lo quieren? Mira, Víctor, aquí el que conocemos como huesos, pues, ese come de 6 a 7 kilos de carne. Allá tenemos aquel de aquel lado también, que se come en 2 kilos y así diferentes, dependiendo del tamaño, son los animales de su tamaño, que comen 5 kilos y medio, 2 kilos, medio kilo, 300 gramos, los chiquitos 200, 200, 200 gramos. Y le variamos entre pollo, pez, red, puerco y diferentes carmes para llevarle a una dieta. Imagínense todo lo que tienen que hacer ellos, estar manteniendo todo esto como debe hacer, con las reglas que ellos les marcan, para poder seguir teniendo esta UMA aquí en la Torre, por lo cual seguimos invitando a que vengan, vengan, si ustedes no, muchos, pues, no han de saber que existía esta UMA, por eso estamos viendo este reportaje, porque nos seguimos invitando a que vengan a conocer y vivan una experiencia inolvidable. Aproximadamente, ¿qué tiempo tiene que se activó ya ahora sí para recibir a los vacaciones? Tres años, tres años tiene que estar ya activa, pero por este reportaje queremos que ustedes lo ayuden a compartir, para que otras personas, otros estados, otros municipios vengan y ya se llevan esta experiencia de verdad inolvidable. Uno, en mi persona, se los puedo decir, es una experiencia inolvidable lo que estamos teniendo el día de hoy, y que le agradecemos a ellos que nos brindan este espacio para poder estar aquí en esta bonita tarde de sábado, aquí en Vega de las Dos. Vamos a continuar con más, porque tiene mucho más que mostrarnos esto en Moza Ramón. que estamos sembrando para que haya sombra. Mientras nosotros sembremos árboles, vamos a tener aves, vamos a tener animales que van a venir, van a buscar la sombra, van a buscar el alimento, van a buscar la flor, el roble. Entonces, esto nos va a ayudar a que haya mayor biodiversidad en la pauta. Le sembramos, miren, de todo, sacate limón, por si quieren un té, ahí está el roca de limón. Le hemos intentado con el maracuya. Tenemos depredadores con cangrejo azul. Maracuya. Cangrejo. Ay, se come la plantita. Le hemos sembrado chayotes. Y le tenemos que integrar. Unos arbolitos logran subir humedad. Allá tenemos uberos. Es un ubero muy especial de la uva grande. Y ahí van los arbolitos. Tenemos acá un arango también. Nosotros le vamos sembrando para que haya universidad. Hay árboles que se pueden mantener. Hay árboles que no. Eso sí, porque les afecta la salud. Miren, este es el iguanario. Aquí nos han traído unas iguanas rescatadas. La gente nos las ha donado. Hemos metido iguanas. Y algunas de las que hemos metido no logran adaptarse. Aquí FIDE, que es el responsable, se da cuenta porque dejan de comer. ¿Qué tenemos que hacer? No dejarlas que se mueran. Vemos que dejan de comer. Las agarramos y se liberan a su hábitat natural. Pero aquí tenemos unos ejemplares que esperemos que bajen ahorita. ¿Ya comieron? Miren, aquí FIDE les trae flor de chote. Ese alimento les encanta a las iguanas. Flor de chote, calabaza picada, chayote picado. Es lo que les encanta a ellos. Este cuatí fue un animal rescatado de Martínez de la Torre. Lo tenían de mascota. Fíjense cómo se chiquea con FIDE. Porque ya lo conoce. Miren, es un animalito muy noble. Sus garras son muy filosas. Que fácilmente llegan a matar a un perro. Si ponemos a pelear este cuatí o tejón, como le llamamos, contra un perro, apuéstenle al cuatí. El cuatí gana. Sus garras son mortales. Y desgarran al perro. Y miren, este le damos su alimentación. Le encantan las frutas, de la que sea. Le damos croquetas para perro. Le damos aguacate. Le damos cangrejito. Le damos jaivas. Este come de todo. Por eso no batallamos. Ahorita estamos en busca de conseguir una hembra. Para que él, de acuerdo a su naturaleza, pueda reproducirse. Véjense, vamos a ver al coyote. También viene del municipio de Martínez de la Torre. ¿Qué pasa? Este lo agarraron muy pequeñito. Lo tenían como un perro. Con su cadena, su collar. Y si ven en la parte de arriba, ya ahorita ya le sanó. Pero cuando llegó aquí, llegó muy dañado. Todo pelado de aquí arriba. Y en unas pésimas condiciones. Flaco, flaco. De hecho, cuando lo agarramos la primera vez, se nos tiró y se ovino. ¿Qué quiere decir? Que lo golpeaba. Entonces, llegamos. Ya tiene cuatro meses de estar con nosotros. Ya está repuesto. Ya las heridas que traía le sanaron. Ya se está poniendo muy bonito. Y es un animal que su temperamento es muy inquieto. Estos son muy nerviosos. Todo el tiempo andan en movimiento. Y normalmente andan en manada. Es raro ver un solitario. Aquí en la noche, tenemos en nuestra zona, zona de coyotes. En la noche aquí los escuchamos aullar. Nos quedamos cuando tenemos la producción de mojarras, de jaivas. Tenemos que cuidar ahí en la casita. Nos quedamos día y noche. Y pues nos damos cuenta cómo nos llegan los mapaches, los coyotes. Pero pues no pasa nada yo en lo suyo. La verdad, profe, que es un excelente trabajo. Ahora sí, como usted dice, pues ahora sí día y noche estar aquí al pendiente. Para mantener ahora sí en todas las mejores condiciones a los animalitos. Y que bueno, porque todos han tenido una historia, ¿verdad? Como ya se les estuvieron explicando. Cada animalito tiene su historia. Fueron rescatados. Y le brindan ellos los mejores, ahora sí, los mejores atendimientos. Y bueno, pues este, profe, de ahora sí. De reconocérselo a usted y a todo su equipo. Este, ver este, ha emprendido esto que no ha sido nada fácil. Que se lleve un proceso largo. Así que, pues no, no se echaron para atrás. Porque hubo cosas difíciles que tuvieron que ir. Pues ahora sí, pasando, etapa por etapa. Y que bueno, que ahora ya es una realidad. Y a través de todas también las personas altruistas que nos apoyaron también. Este, que nos insultaron de una u otra manera. Esto ya es una realidad. Y bueno, que lo tenemos aquí. Orgullosamente aquí en Vega de la Torre. Esta UMA San Ramón. Y que bueno, pues este, agradecemos también este, mejor así, este paseo. Que nos ha dado, profe, durante el día de hoy. Donde, pues este video, les ayudamos. Les pedimos que nos ayuden a compartir. Que lleguemos a otros estados, a otros países, si es necesario. Y que vengan aquí a la UMA San Ramón. Donde de verdad, pues va a ser una experiencia inolvidable, profe. De verdad, muchísimas gracias. Yo quiero terminar, Víctor, con un agradecimiento especial al biólogo Román Benedicto Bastida Huesca. Por ese apoyo, por creer en nosotros. También a la maestra Milén Cuevas Domínguez, nuestra alcaldesa. Que ha confiado en nosotros, nos ha apoyado al 100%. Y pues toda aquella gente altruista, don Jorge Reyes, a don Felipe Mata. Y todo el equipo que integramos esta UMA. A Fidencio Casagnón, Bernardo Fernández, el Tortuguero Mayor, le decimos nosotros. A nuestro amigo Manolo, que es un pilar fundamental en esta UMA. Y el biólogo especialista en cocodrilo, nuestro amigo Gabriel Barrio. Entonces, somos el equipo que hemos estado trabajando. Y hemos estado llevando esto a buen término. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Por esta oportunidad. Y esperemos que más gente se sume a esta visita. Va a ser un recorrido, la verdad, que nunca se les va a olvidar. De mucha experiencia para conocer nuestra flora y nuestra fauna. Y lo que nos brinda aquí, nuestro bello municipio de Vega de la Torre. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Amigos, Víctor. Estás ocupado, pero muchísimas gracias por toda esta bonita experiencia que nos han brindado. Y que lo más importante, están abiertas las puertas para todas las personas, a todos los turistas que quieran llegar aquí a Vega de la Torre, al Vado. Volvemos, por último, podemos volver a repetir el número para que se comuniquen con usted, para que agenden. Sí. ¿Pueden volver a decir, por favor? El 235-101-9355. Ahí está. Y recuerden, sábado y domingo aquí los encontramos desde el Vado. Es la salida de 10 de la mañana hasta que el último se vaya, el último recorrido recién. Tenemos, si alguien, algún turista, quiere un recorrido especial hacia Playa Navarro o quiere un recorrido especial hacia la Laguna Grande al fondo y la Laguna Chica, lo hacemos. Esta lancha que tenemos registrada ante Capitanía de Puerto y Antemarina, quiero decirles que es la primer lancha en nuestro municipio que cuenta con el permiso. Esta lancha, desde que ustedes se suben a bordo, vienen asegurados. Estamos pagando un seguro que nos exige Capitanía y tenemos la capacitación de mi compañero FIDE y un servidor que nos mandaron tres días a curso a la ciudad de Veracruz porque es obligatorio. Tenemos nuestras licencias, que le llaman libretas de mar, que tenemos que traer todo el tiempo a bordo. Cuando vienen recorridos de Capitanía, nos supervisan toda la documentación, la matrícula, libretas de mar, que mi compañero también la trae porque tenemos que mostrarla en cualquier recorrido. Y pues en esos cursos nos enseñan cómo tratar al turista y cómo brindarle la mejor protección para que todos nos vayamos felices y contentos. Bueno amigos, los despedimos de todos ustedes, desde la UMA San Ramón, de aquí, de Vega de la Torre. Los esperamos, vengan y llévense una experiencia inolvidable. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.